Despertó poco más de las seis Cuatro platos tostos de café Lo dejaba de la mano en el colegio Dos razones para trabajar Y a la casa llegar a cenar Convirtiendo gotas de sudor en privilegio Y ella juega, baila, corre, canta y vuela Con las alas de su ángel Se las presta cuando quiera Fue una vida de televisión Que escribió un experto en ilusión No solo a los veinticuatro era noche buena Porque el sueño Solamente sueño Y ama Entregando el alma Vive Para dejar huellas En una historia perfecta que nada le falta Y ahí está ella Dibujando estrellas Canta Canta Entregando el alma Corte Corte Que bonita será No se siente la tormenta Cuando está la calma Dos mil ocho La mentira La mentira la oyó todo el mundo La verdad Nunca la escucho Es una persona Que por eso necesito Gritarla todo Pero la justicia divina existe Si supieron las veces que me llamaron Para abrir su show Cantar Sonreír Y hacer como si nada hubiese pasado Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero hacer en esta vida Juntos Dibujando estrellas Porque te quiero con toda el alma Corten Corten La siguiente cera No me importa la tormenta Llegará la calma Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah